buenas noches como estás aquí desde una muy fría noche en bogotá para ti donde quiera que estés en el mundo espero que estés en un lugar calentito un gran abrazo y bueno muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros como siempre agradezco la gente de broma comaris que ha ayudado con el tema del voluntariado maría paula está pendiente en el chat del youtube para capturar las preguntas y hacerme después y bueno entonces vamos empezar hoy auto motivación para una vida de servicio el enfoque va a ser más que todo al comienzo por lo menos motivación auto motivación pero vamos entrando poco a poco en el tema del servicio a los demás ok si tú quieres invitar a alguien todavía hay un tiempo bueno antes de empezar me gustaría que relajarnos un poco nos soltáramos debe estar llegando a hora de un maravilloso trancón o un tráfico llamo como quiera que llamas allá en tu lugar debe estar llegando de mucho trabajo de algo muy exitoso entonces por unos momentos simplemente relajarte suelta experimenta mucha paz en ti mismo experimenta mucho amor mucha tranquilidad solo piensa yo soy un ser de paz un ser tranquilo, sereno, calmado, suave agradezco el día que tuviste hoy el fondo del corazón agradezca ese maravilloso experimento que tuviste con la vida hoy y vamos entonces empezar la conferencia ¿ok? ¿estás bien? bueno el tema de motivación es un tema muy importante, es muy motivador ya obvio, ¿qué significa motivación? significa tener motivos un motivo para hacer algo por ejemplo, ustedes están escuchando la conferencia y infelizmente yo comenté en otras charlas la plataforma de Google cambió un poco así que yo ya no sé cuántas personas hay pero me imagino que son un grupo bueno, grande y bueno todos ustedes que están me están escuchando me están viendo ustedes tienen un motivo para estar acá ese motivo puede ser una necesidad puede ser un deseo puede ser algo que porque otra persona te habló entonces te estás escuchando y estás dedicando ese tiempo ya hay otras razones también que terminan motivándote a escuchar una conferencia como esa a las siete y meia de la noche a un horario que deberías estar ahí tranquilo, tranquila comiendo, hay algo pero estás ahí dedicado a eso ¿por qué? hay una motivación que te hace llegar acá hay motivos que te hacen llegar aquí pero vamos a explorar el tema de motivación ¿ok? vamos en eso porque quiero llegar al tema de automotivación que es realmente algo súper bonito y muy, muy significativo bueno en primer lugar entendamos que la motivación parte de dos filosofías básicas la primera es la filosofía del balde o sea el ser humano es esencialmente un balde vacío o sea no tiene intenciones o razones para motivarlo tú debes llenarlo ya esa filosofía tiene varias ramificaciones por ejemplo hay un trabajo de un consultor de empresas muy importante que una vez nos comparaba los seres humanos a las orcas a los animales decía si quieres motivar a alguien haz como los que doman los animales etc pero todo eso parte de ese principio soy vacío necesito que algo me genere entonces yo voy y busco todo lo que es comercial y necesario relojes carísimos vestidos que usas una vez en la vida celulares fabuloso dinero dinero intereses externos placeres sensoriales más dinero estar con gente interesante agradable un super jefe un muy super trabajo más dinero retos posibilidades futuras la carrera los hijos el mundial que ya viene todo eso termina siendo pues una forma de motivación no se puede negar que si motiva o sea motiva yo ir a trabajar se me van a pagar 10 mil dólares por un trabajo claro que me va a motivar me motiva mucho si yo voy a trabajar y es un ambiente bonito entorno agradable el jefe el equipo son fantásticos wow eso da un gusto ya tú vas y haces las cosas con placer viene del corazón yo ya no soy un bar de vacío oye entonces me llena de cosas y lo que me llena de cosas en realidad se mezcla con lo que yo ya tengo y ahí queda una mezcla pero realmente no estoy vacío no es una filosofía correcta no es verdadero eso no es real incluso los bébés niños hay tantas investigaciones sobre la personalidad de los niños de quince ya ellos tienen algo ellos senten algo ellos piensan algo hay un mar tal vez no sea algo tan grande como otras personas bueno pero yo no soy un bar de vacío bueno esa es la primera filosofía vamos a la segunda filosofía ya la segunda filosofía es que el ser humano es un pozo y esa filosofía del pozo tiene una historita por detrás es una historita que creo que muchos de ustedes ya deben haber escuchado pero la historita habla de un hombre que estaba con mucha sed llegó a un desierto pues estaba en un desierto pero llegó a un pueblo dentro de ese desierto y ahí ya descubrió un pozo entonces corrió todo feliz para llegar al pozo y cuando llegó ahí estaba la pues el equipo ¿no? para poder sacar el pozo como la bomba esa para sacar agua del pozo pero se dio cuenta que el pozo estaba seco y quedó muy desilusionado pero entonces en la maquinita donde estaba la bomba había una botella de agua increíble en esa botella había un mensaje y ese mensaje decía mira echa un cuarto de esa botella en el pozo eso va a hacer con que el agua del pozo vuelva a venir bueno y el resto del agua lo puedes tomar más o menos esa era la historia la realidad es que yo creo que no es verdadero pero la idea por detrás en términos humanos es así somos un pozo a veces nos secamos sí a veces no estamos con mucho ánimo para ir a trabajar no estamos con mucho ánimo para hablar con la suegra no estamos con mucho ánimo para para ver ese programa que todos están súper felices entusiasmados o no ese proyecto no o sea a veces pasa el pozo está seco ya pero un poquitico de agua y con el río con el río subterráneo que tenía o alguna fuente entonces necesitas escavar un poquito eso viene de ideas de conocimiento de un abrazo que te da una sonrisa dinero sí un trabajo agradable una oficina jefe toda la lista anterior que vimos te pueden motivar pero es la motivación de lo que tú ya tienes adentro esas personas simplemente echas un poquitico de agua nomás el resto viene de ti no es increíble eso o sea tú eres un pozo infinito de agua en realidad infinito de de energía sin embargo sigue siendo superficial la cosa porque si el pozo está seco y nunca cae agua chao o sea igual como que nunca vas a tener interés y nunca vas a despertar esa energía entonces ¿cómo funciona? antes de partir a cómo funciona quiero hacerte esa pregunta ¿cuál es de las dos filosofías de la motivación? ¿tú sigues? ¿qué te motiva realmente? piensa me gustaría que pensaras por un momento ¿qué realmente te está motivando en la vida? ¿qué te motiva a trabajar? hay una frase que ya quedó un poco un poco vieja pero ¿qué realmente te hace levantar de la cama todos los días? no es el despertador ni el celular no es el perro o el gato que es peor sino es hay algo ahí hay algo ahí que te está moviendo ¿cuál de los dos? no eres un balde vacío te lo juro pero muchas veces te portas nos portamos como baldes vacíos quedemos ahí estáticos ¿sí? ¿ya vieron una persona viendo televisión por ejemplo? especialmente si es un programa que a ti no te gusta es fácil observar entonces tú ves a la persona ahí tirada algo pasa pero la persona simplemente reacciona a lo que pasa en la pantalla son luces y sombras básicamente es un juego de píxeles y es eso que reaccionamos este es un ejemplo de un balde vacío es alguien que siempre está esperando que el otro haga algo el gobierno haga algo las cosas pasen de esa manera pare de hacer frío en Bogotá o sea siempre estoy esperando que lo externo cambie para que yo experimente algo entonces si tú estás en esa categoría de respeto pero oh y alerta estás en una categoría que no es no es buena ¿ya? pero si estás en esa categoría mi sugerencia rodea-te de un entorno positivo no busque cosas agradables no es eso ¿ya? no es que yo te digo rodea-te de cosas positivas y te vas a Disney World no pero rodea-te de gente que hable cosas buenas ¿sabes? o sea si estás en el trabajo acércate más a la gente más positiva a los más trabajadores ¿ya? si las cosas no están bien busca la gente que las cosas están bien o por lo menos personas que hablan bien o sea tienes esa conciencia yo soy un balde vacío infelizmente así que necesito recibir muchas cosas de afuera ahora si tú eres la persona que trabajas vas haces cosas te mueves tienes entusiasmo tienes energía y tal y solo necesitas que la otra persona te dé una palabrita una sonrisa un gracias etc entonces ahí estás más para la categoría de pos igual es bueno siempre mantener gente positiva contigo pero tú eres una persona que eres capaz de aguantar un poco más tienes más resiliencia para aguantar la negatividad tu motivación es un poco diferente tal vez no te vas a motivar el dinero pero te va a motivar qué se hace con ese dinero o sea la misión de la organización ¿ya? en fin si ese es el caso rotéate también de cosas positivas pero principalmente trata de entender qué quieres tú de la vida y eso te va a ayudar a motivarte mejor pero nuestro objetivo hoy es automotivación automotivación es una marca de carro es algo real es algo verdadero que todos nosotros podemos deberíamos estar haciendo ¿ya? entonces si eres el balde si eres el pozo te invito a ir más allá más allá de ambas ideas para eso quiero presentarte ahí un concepto muy rápido del Ikigai Ikigai es un concepto japonés buscas en Google y creo que ahí vas a tener una idea mejor y algo un poco más valioso ¿ya? pero básicamente la filosofía por detrás es que para llegar a la plenitud o lo máximo que quieras necesitas cuatro componentes básicos en la vida ¿ya? eso ayuda un poco a entender la motivación desde otra manera o sea tú necesitas cuatro componentes para trabajar familia caminar por la comunidad manejar tus tus negocios salir y socializar con otros meditar seguir una dieta hacer ejercicios en todos esos aspectos necesitas cuatro componentes básicos primero es la pasión que es lo que amas hacer pero no solo amas hacer eres bueno en eso eres experto experto ¿ya? y pregunta ¿cuál es tu pasión? segundo la profesión de nuevo no es la profesión que sacaste en la universidad no es lo que haces y te pagan para hacer porque eres experto en el tema de nuevo el tema es lo que sabes que sabes hacer ¿ya? la vocación que es un poco más profundo que la profesión la profesión es lo que profesas es lo que trabajas en el día a día la vocación es ese llamado que está por ahí la voz la voz vocal ¿no? la cosa que está sonando dentro de ti y por último la misión que es lo que amas y lo que el mundo necesita entonces estos cuatro componentes cuando tú estás bien con los cuatro naturalmente te vas a sentir satisfecho satisfecho y eso es automotiva 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 significa que yo trabajo con mi satisfacción interna a partir de manejar mi vida o sea yo soy un gerente un presidente un líder de mi existencia entonces yo entiendo cuál es mi pasión y trabajo sobre eso entiendo cuál es mi profesión y vocación y trabajo sobre eso entiendo cuál es mi misión y voy y trabajo sobre eso o sea la plenitud yo logro no de las cosas externas sino del hecho de que estoy cumpliendo con estos cuatro componentes estoy cumpliendo con lo que pues la vida le gustaría que yo experimentara en esa gran aventura en que estoy dentro de ese que hay entonces como hacemos para estimular esa automotivación o sea aquí entonces hablando que automotivación significa básicamente trabajar estos cuatro componentes entonces voy a hacerles unas preguntas y me gustaría que ustedes ojalá podieran escribir eso en la respuesta en primer lugar vamos identificar que amas a ser que hago que medina de satisfacción sin importar los resultados es muy clave el sin importar los resultados y es muy clave que satisfacción no es la satisfacción de comer una lasan muy rica que después de dos horas estás ahí como medio cansado y dormí no es una satisfacción sobrenatural una satisfacción mística es algo que tú sientes wow fantástico que bonito que estoy pasando por eso por favor piensa te doe ese tiempo para pensar y escribir que hago que medina de satisfacción sin importar resultados la segunda pregunta ¿cuál es tu especialidad? o sea la pregunta ¿cuáles acciones realizo que tiene tal buen resultado que no sólo la gente queda satisfecha con la obra sino yo también eso por detrás hay una especialidad que se está manifestando ¿cuál es? ¿en qué eres experto experta? ¿en qué eres bueno? tercero vamos a hablar sobre profesión vocación ¿cuánto mi profesión está alineada con mi vocación que es el llamado de la vida es lo que me tocó el corazón es decir tú trabajas por trabajar para ganar dinero o tu corazón está ahí ¿qué puedo hacer para mejorar esa alineación? o sea ¿qué puedo hacer para que yo trabaje aún más por el corazón por esa vocación? yo sé que la tercera pregunta es medio complicada a responder pero yo voy a pasar a la quarta y ahí pues tienes un cuadro un poco más amplio la quarta es ¿cómo aline mi vocación con lo que realmente me llena de satisfacción? ¿de qué forma eso se puede transmitir o expresar el mundo? o sea en todo hay algo importante que es que me satisface en lo profundo segundo ¿cómo hacer que lo que hago trabajo sea relevante sea significativo y tercero ¿cómo puedo transmitir o expresar el mundo? en otras palabras ¿cómo puedo servir? mira si eres capaz de y yo sé que eres responder todas esas preguntas pronto no tan profundo ya puedes tomar una foto me imagino de las preguntas y tal me puedes responder con más calma ahí vas a tener la clave de la automotivación porque la automotivación es tal de que ya no eres el pozo esperando que algo venga de afuera de unas gotitas cuando te secas si no eres una fuente de agua que siempre está dando siempre está donando esa fuente es tan rica que puede despertar otros pozos puede llenar otros bales o sea esa fuente es tan rica tan rica que puede ir más allá de todo de todas las limitaciones y restricciones y aquí te doy esa forma descubre lo que te satisfaz internamente y vea cómo alinear eso con tu profesión y tu servicio en general voy a poner de nuevo la pantalla si tú no no tuviste tiempo y tal toma una fotito ahí después responde con más calma porque ya pasamos al tema segundo que es del servicio pero antes de eso quiero invitarte a una pausa para la paz aquí en Colombia estamos haciendo un proyecto dentro de Brahma Comaris llamado Pausa para la paz así que los que vengan a los programas públicos muchos de esos programas tendrán ese espacio para parar en medio del programa por uno dos tal vez tres minutos con intención y poder pensar lo siguiente Om Shanti Yo soy un ser de paz soy la personificación de paz de amor de amor de amor Bueno, espero que hayas tenido una bonita experiencia, un chantier es una expresión en sánscrito que significa yo soy un ser de paz. Bueno, ¿por qué entonces la automotivación la estamos vinculando al servicio? Porque en realidad la misión, o sea, ese cuarto componente de la misión es un trabajo voluntario, es el trabajo que no ganas. Puede ser un trabajo voluntario ayudando otras personas en la comunidad o simplemente siendo mamá o papá, que es uno de los trabajos más voluntarios que hay. Y tú te entregas a eso, tú das lo mejor de ti. El tema es que tu sueldo es pura sonrisa, algo positivo, sensaciones. Tu jefe en realidad es el trabajo, no tienes jefe y la oficina tuya es el mundo. Y los clientes a veces son un poco ingratos, ¿ok? O sea, muchas veces las personas que son servidas voluntariamente no te dan gracias, no te dicen, oye, muchas gracias por lo que hiciste, oye, qué lindo y tal, o trae una galleta o algo. No, simplemente ya, ¿ok? Esto está siendo explorado, está siendo comprendido porque es un choque emocional. O sea, tomemos el ejemplo de ciertos países que tienen un servicio de emergencia, como el 123 en Colombia, el 911 allá en Estados Unidos. Entonces, claro, cuando está en la emergencia, estás involucrando a la persona, pero cuando ya termina la emergencia, simplemente cortas a la persona y chao, ¿ya? Muchas veces ni siquiera dices, oye, gracias. Eso significa que la motivación para servir, especialmente el mundo de hoy, el mundo de un Twitter, de Facebook, de todo eso, un mundo medio loco de redes sociales y todo, la motivación es bien poca, ¿sabe? El sueldo es poquito, ¿ya? Para servir a otras personas. Pueden preguntar a cualquier profesión de servicio, como médicos, les toca trabajar, uf, todas las horas que tú quieras, ya, las mamás, ni, ni preguntar, ¿ok? Entonces, más que nada, para ese cuarto componente de la misión, porque vocación, profesión, bueno, algo viene, ¿no? Por lo menos de recursos financieros que sea, pues, sería algo más terrible, la pasión, pues, viene el gusto, tener misión, o sea, para qué yo voy a servir. Yo llevo casi 40 años siendo voluntario y he visto mucha gente que llega un momento que se cansa de servir, se cansa, son tantos obstáculos, tantos problemas, tantas cosas, que termina no valiendo la pena todo el esfuerzo. Pero no es verdad, si vale la pena. Porque el servicio es lo que realmente permite que ese pozo que soy acceda a esa fuente de agua y el agua brote así y realmente yo me convierto de un pozo en una fuente. Es el dar a otro que va a ser ese proceso. Es algo mágico, ya. Es cuando tú das agua que realmente va a pasar esa situación de que tú podrás experimentar más agua. Cuando tú das amor, vas experimentar amor. Cuando tú das de ti algo, es lo que vas a experimentar. Así que el servicio es fundamental para la motivación. Pero sí, es muy duro, muy difícil. Especialmente cuando los clientes que tú serviste, la gente que tú ayudaste, uau, que ingratos son, ¿sí? No te dicen nada, ¿sabes? No te ayudan ni nada. Entonces, quiero, ahí, pues, devolver un poco a las preguntas que hicimos antes, ¿ok? Que algo que me genera de satisfacción sin importar los resultados. Si yo estoy serviendo a otros, ¿cuánto sirvo por servir, por amor? ¿Cuánto sirvo por resultados? ¿Cuánto de mi especialidad, mi expertise, yo realmente dedico a otros? O sea, ¿cuánto yo entrego a otros lo mejor de mí mismo? De forma que ellos quedan satisfechos y yo también, los dos. ¿Cuánto de mi trabajo es servicio? Sabe, hay una diferencia entre trabajar y servir. El trabajo se convierte en servicio cuando tú estás siguiendo tu vocación. Es natural, en realidad. Profesión más vocación es igual a servicio. Porque ese es el llamado de la vida. Bueno, pregúntate. ¿Cuánto de tu trabajo es servicio? ¿O es una servidumbre? Y bueno, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo pasar de servidumbre a servicio, si es el caso? ¿Cuánto yo uso de mi propia satisfacción para servir a otros? Sabe, o sea, tantas experiencias he escuchado, personas que fueron hospitales, personas que pasan por situaciones, lo que más, más les encanta a la gente. Bueno, sí, un buen servicio prestado, claro, las fórmulas a la hora que son, claro, la calidad del lugar donde va, claro, producto, claro. Pero más allá de todo eso, la energía. La energía que tú recibes cuando te sirve. O sea, esa persona está tratando de hacer lo mejor de sí misma. Yo estoy tratando de hacer lo mejor de mí mismo para ti. Yo estoy tratando de darte lo mejor de mí. Entonces, eso es fantástico. Es una energía súper bonita y súper grandiosa, pero desgasta y eso hace con que tu motivación pueda disminuir. Por eso es importante, yo, principalmente cuando sirvo, aprender a motivar. ¿Cómo se motiva? Tres cosas. Y vamos a practicar también ahí, ¿ok? Primero, medita. Entonces, ¿qué es la meditación? ¿Cómo funciona? Si ustedes han venido a Brahma Kumaris, o han ido a otras escuelas, o han assistido a esas conferencias que damos virtuales, hemos hablado muchas veces sobre el tema de la meditación, ¿ya? Y para meditar hay varias técnicas, muchísimas. Pero yo les explico la técnica de acá, de Brahma Kumaris, pues, que es la técnica que yo personalmente practico, ¿ya? No tienes que sentarte como esa persona que está en la foto, ¿ya? Es solo una imagen, solo una ilustración. Puedes quedar ahí sentado, ¿cómo estás? ¿ok? Pero yo te pido que por unos momentos, solo por unos instantes, apagues el celular, te pido que te conectes contigo mismo, con el ser que eres. Más allá de la fachada, más allá de nombres, formas, género, nacionalidad, conéctate con quien soy yo. Es como si yo fuera una fuente interminable de paz, amor. Es como si yo fuera una fuente interminable de paz, amor. Ves más allá de todas las limitaciones que hay. Por unos momentos, soy ilimitado. Por unos instantes, mis pensamientos, mis ideas son profundos, plenos, llenos, llenos de cosas positivas. Y, por unos instantes, ¿quién se está en la luz interminable de paz? Observa como tu respiración se tranquilizó, se calmó. Observa como tus pensamientos disminuye la velocidad. Solo observa tu propio ser En paz 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 Te gustó? Bueno, te recomiendo Incluso en YouTube tenemos canales De Brahma Kumaris, de meditación Ahí puedes asistir Mira, es lindo Y la meditación es como esa agüita Que sale del ser Esa energía que tú descubres Que wow, tú tienes Yo soy un ser de paz Yo soy un ser tranquilo Y eso te motiva Eso me motiva Para seguir serviendo Para ver, wow, qué más Qué más puedo hacer, qué más puedo dar a otros En realidad Mientras más meditas Más fuerza tendrás Para dar a otros Para entregar lo mejor de ti Y incluso más allá del servicio Automotivación Se basa mucho en meditar Porque cuando tú meditas Tú te retiras totalmente del mundo Entonces ahí puedes ver completamente Quién soy yo Conectarme Conmigo Con esa fuente de agua Interminable Que soy Ok? ¿Está bien? Bueno La segunda Además de la meditación Es estudiar algo Que te eleve Aquí yo uso la palabra espiritual Sí, o sea No solo estoy hablando Del conocimiento De nueva era Que es muy bueno No solo estoy hablando Del conocimiento Que a veces Está circulando Por ahí Pero Pero es algo Que te eleve Es algo Que te haga Pensar más allá De las cosas Te doy el ejemplo Nosotros acá en Bramacomar Tenemos clases diarias Todos los días Tenemos clases ¿Ya? Y si tomaste cursos Ahí estás invitado Invitada Y bueno Hoy Justamente En la clase Hubo un punto Que me tocó mucho Al corazón Y ese punto Era de que Cuando hay Algo malo Pasando Es aprender A ver Lo bueno Y eso es algo Que yo tengo Que entrenar Mi mirada Mi perspectiva Miren que es natural Sí, o sea En la naturaleza No hay animales feroz La naturaleza No tiene concepto De basura Ni siquiera Tragedias naturales En términos prácticos Habría en términos De naturaleza Porque aunque Una tragedia natural Mate varios Animales Infelizmente Es parte De naturaleza Felizmente Es parte Del control De población De cómo La naturaleza Procede Es increíble O sea Incluso Si te gustan Las rosas Muy buenas Las rosas De dónde vienen De algo Maloliente Yo estudié En una ciudad Que es famosa Por rosas Allá en Brasil Que te diste cuenta Que soy brasileño Tengo que anunciar Y en esa ciudad Había unas rosas Así de grandes Enormes Y pues Algunas veces Era la época De poner Abono Y eso Vía terrible Realmente Era muy Muy feo Pero es de ahí Que viene Pues De las flores Más Pues Más Fragantes Del mundo O sea Las tragedias Lo negativo Chismes Problemas Económicos Problemas Con la familia Enfermedades La lista es Larguísima Ya Todo eso De verdad Tiene algo De bueno Por detrás ¿Qué es lo bueno Que hay por detrás? Porque un conocimiento Falso Diría No Tú tienes Derecho A la justicia Y ahí La otra persona Es culpable Mira Cuando aquí tienes Derecho a la justicia La otra persona Puede tener Una responsabilidad Legalmente Sí Pero si yo Entrego a la otra Persona El poder Porque eso Es entregar El poder Es la otra Persona Que hizo eso O sea Estoy diciendo La otra Persona Es mucho más Poderosa Que yo Yo soy débil Es eso Que estoy hablando Yo soy un debilucho Yo no puedo Nada El otro Es más fuerte Que yo El clima De Bogotá Es más fuerte Que yo Bueno O sea Estoy diciendo Que yo Soy débil Y eso Es una información Supremamente Negativa Cuando yo Hablo No momento Eso pasó De mal Listo La otra persona Tuve un rol En ese proceso Pero soy yo Que tengo que Resolvê-lo Aún Saber Que puedo Aprender Qual es la lección Que viene De eso Que qualidades Necesito Desarrollar Tal vez Yo necesito Capacitação Em algo Tal vez Necesite Pues Cuidar Me más En ese Otro Aspecto O sea Es una Infinidad De posibilidades ¿Ya? Simplemente Un conocimiento Espiritual Te va Provocar Mejorar No solamente Vas a dar Lo mejor De ti Vas a querer Dar Más Más Y más Vas a querer Ser cada Vez Mejor Encuentra 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 Para el El ¿Vas a leer? Cuando vas a aprender A leer Especialmente Escribir Te toca Hacer ejercicios Con las manos Ahí Ya Y duele A veces El dedo Ok Tienes que Escribir Muchas Vezes Pero vale Tiende a relacionarte De forma Más Positiva Principalmente Es algo Que estoy hablando Muchos Días Busca Generar Un Entorno Positivo De forma Que tú Las personas Que están Contigo Todo lo Demás Hasta el Gatito Se vuelvan Monumentos De Inspiración Para ti Positivamente Ok Eso es Como Retador Hoy Porque Infelizmente Nuestras Relaciones Passaron De ser Superficiales A ser Facebookianas O Instagramianas O sea No No sé Cómo Hacemos Pero Tenemos que Ser Ahora Si yo Quiero Desarrollar Mi Automotivación Tengo Que Aprender Autocontrol Tengo Que Enseñarme A mí Mismo A Relacionarme Con Los Demás De Forma Honesta Genuina Y Positiva De Llegarles Al Corazón Llegarles A lo Mejor De Quienes Son Eso Es Una Habilidad Que Yo He Visto En Muchos Sabios De La India Muchas Personas Sabias De La India Yo Veo Que En Un En En Pequeno De Cinco Minutos Son Capaz De Conquistar El Corazón De Otra Persona Porque Son Tan Genuinos Ya O sea No Tratan De Agradar A Nadie No Tratan De De Hacer Nada Simplemente Muy Caras Mais Personas Cambien Vemos En La Situación Del Mundo Presente Que Esa Es La Realidad Del Mundo Es Un Mundo Bastante Impredicible Es Un Mundo Donde Protestas No Funcionan Donde Infelizmente La Corrupción Está Tremenda Donde Las Cosas Parecen Que No Funcionan Y Cuando Funcionas Por Poco Tiempo Todo El Mundo Tiene Como 15 Minutos Ahí En La Historia Humana Para Aparecer Después Desaparece Yo Veía Un Video Muy Bueno Muy Bueno De Donde La Persona Hablaba Sobre E Tema De La Viralización Porque Todos Los Que Usamos Redes Sociales Están Nuestro Ánimo Que Algo Que Publiquemos Se Viralice O Se Llega Miles Y Miles De Personas Yo Tuve Una Vez Una Viralización Pero Fue Un Artículo Que Publiqué Y Wow Tuve Un Efecto Impresionante Nunca Más Lo Logré Es Eso Que La Persona Decía La Viralización Termina Sendo Incluso Negativa Tenga El Mismo Impacto Y No Va A Tener O Si Tiene Tú No Vas A Saber Mucho Del Impacto De Las Cosas Vas A Desconocer Realmente Entonces Si Yo Invierto Mi Tiempo En vez De Esperar Que El Otro Las Cosas El Sistema Ya Se Amuelden A Como Yo Quiero Que Ser Porque No Yo Amoldarme Como Yo Soy Porque Como Seres Humanos Somos Esencialmente Positivos Como Seres Humanos Somos Esencialmente Guau Los Mejores De Los Mejores Y Queremos Lo Mejor A Todos Eso Es Natural Eso Viene Del Coração Sabe Si Aquí En Colombia No Hay Campanhas Por E Para A Migrantes No Hay Campanhas Ya Por Menos No Meios Massivos Ya E Sin embargo Todos Dias Yo Veo Alguien Ajudando Algum Migrantes Ya Alguien Está Ajudando Porque Es Natural La Persona Ajuda Y No Toma Selfie Para Mostrar A Outros Que Ajudou No Toma Una Foto Para Publicar Facebook Ou Instagram Que Ajudou Simplemente Sabe Porque Es Natural Es Natural Somos Seres Supremamente Buenas Todos Los seres Vivos Somos Supremamente Buenas La naturaleza Es Supremamente Buena Dios Es Supremamente Buena Lo que Necesito Trabajar Es Dejar que Toda Esa Cosa Buena Que Hay Fluye Salga De Mis Seres Y Eso Es Imposible Si Yo Soy Un Balde Porque El Balde Está Esperando Y Si Cae Agua Sucia En El Balde Se Sucia Más O Menos Fácil Con Pozo Pero Igual Será Duro Si Cae Agua Sucia En El Pozo Se Contamina Pero La Fuente Si Tiras Agua Sucia La Fuente La Fuente Lava Eso En Menos De Una Hora Está Total Entonces Relacionate Mejor Con Otros Y Sabe Un Truquito No Tienes Que Hablar Con Todo El Mundo Si Hay Personas Que Realmente Te Pisan Los Callos Como Dicimos En Brasil Te Puso Los Botones Como Dicen Estados Unidos No Tienes Que Hablar Con Esa Persona ¿Para Qué? Ya No Tienes Que Perder Tu Tiempo Y Tu Energía Con Alguien Que No Te Respeta Lo Que Para Que Hacerte Pero En Tu Corazón Si Trabaja En Querer A Ser Humano Trabaja En Respetar Respetar Trabaja En Ser Lo Mejor De Tien Pensando Que Esa Persona También Tiene O Mejor De Si Mismo Ahí Aunque Esté Bien Escondido Detrás De La Bona Más Sucia Hay Una Rosa Querendo Salud Entonces Enfoca Te Más En Esa Rosa Sabe Enfoca Te Más En Esa Rosa Entonces Cuando Tu Generas E Sintorno Positivo La Automotivación Será Fácil Será Mucho Más Sensible Porque No Tienes Que Pelear Contra Toda Esa Negatividad Que Hay Cuando Estudias Un Conocimiento Adequado Te Vas A Motivar Para Servir A Los Demás Sem Problemas Cuando Meditas Te Vas A Tener Mucho Más Fuerza Para Entregar Al Otro Lo Mejor De Servir Es Servir Es Dar Lo Mejor De Mí A Través De Las Diferentes Especialidades Ok Está Bien Espero Que Te Muy Tranquilo Muy Tranquilo Simplemente Enfocando Em Mi Própria Paz E Vamos A Experimentar Servir Todo El Planeta Não Em Mugar Específico Simplemente Visualiza Te Como Se Fueras Una Estrelha Um Sol Algo Brilhante Entrega Essa Luz De Amor De Paz A Todo O Planeta Se Te Gusta La Ideia De Dios Sente Como Se Dios Te Estuviera Dando Essa Luz E Tu La Estás Mandando Al Planeta E Observa Tus Pensamentos Tu El Servidor La Servidora Observa Tus Pensamentos Lo Positivo Que Somos Lo 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 Que Son Esos Pensamentos Solo Observa Que Estás Pensando Bueno Respiramos Profundo Y Volvemos No te Vais No te Vais Ya Quero Hablar Unas Cositas Contigo Pero De Nuevo Gracias Pronto Vamos A Vemos De Nuevo Nuestra Conferencia Lo Que Quero Hablar Contigo Es Mostrarte Algunas Cosas Que Te Podem Ajudar En Tu Processo De Servicio De Automotivação Recordando Que Se Queres Hacer Perguntas Como Sempre Estamos Disponíveis De Colocar En Comentario De Youtube Primeiro Quero Perguntar Quero Ser Voluntario Voluntario Em Bramacomaris Teremos Várias Oportunidades Para Que Desarrolles Tu Misiones Então Podes Entrar Bramacomaris.org Para Conocer La Série Más Cercana Aqui Em Colômbia Bk Colômbia .org Ok Tenemos Una Página Aqui Em Colômbia De Facebook Para Voluntarios Tu Podes Ir Podes Associar A Essa Página E Podes Conocer Um Poco Mais De Lo Que Nos Tratamos De Ajudar Todos Esses Que Vocês Vêm Aí São Voluntários De Nuestra Organização Em Colômbia Uma Foto Foi Tomada Aqui Nuestra Sede Em Bogotá Tchau Tchau